hola amigos cómo están bienvenidos otra vez al canal el día de hoy les quiero compartir la decoración de mi árbol de navidad de mi sala y de mi comedor y en lo que estoy colocándole el listón a mi árbol de navidad les quería comentar por si no han visto el vídeo de las compras que hice para navidad ahí les dije cuál es el tema de esta navidad aquí en mi casa pero si no lo han visto como quieras los voy a dejar en la pantalla el tema en el cual me base para esta navidad es el estilo country el estilo farmhouse rústico es mi estilo favorito en todas las cosas del área del hogar no nada más de navidad así que estoy muy emocionada de poder compartirles esta decoración porque sin duda alguna ha sido mi favorita de todos los años en los que he estado decorando para navidad y por eso espero que lo disfruten igual que yo entrando el tema de la decoración del arbolito fíjense que sigo una cuenta que me gusta mucho en instagram que es de una señora que se llama jennifer de twirl creek lane se los voy a dejar la cuenta aquí en la pantalla para que la sigan porque ella es una experta en decoración no saben cómo decorar su casa si no está en el área sencilla su casa es una mansión gigante pero si te da muchas ideas de lo que puedes hacer y este truco de poner primero que nada el listón en tu pino de navidad me gustó mucho porque lo que hace esta técnica es rellenar el pino normalmente estamos acostumbrados a poner el listón hasta el final o ponerlo al principio pero ponerlo a la vuelta y vuelta y la verdad lo que hace esto es consumir muchísimo listón y bueno también depende del estilo verdad pero a mí sí me gustó mucho la idea de que estuviera rellenando los espacios del pino y lo que hacemos solamente es poner como gajos alrededor del pino y no hacerlo a la vuelta y vuelta sino hacerlo como una dirección de zig zag tú puedes ir cortando tu listón y empezar a ponerlo en algún espacio en donde te haya faltado rellenarlo entonces se me hace bastante práctico y si la verdad me gustó mucho haber hecho esta técnica y sin duda alguna va a ser algo que voy a seguir haciendo de aquí en adelante porque en realidad si levanta mucho el listón no es el protagonista del arbolito lo cual era mi intención que no lo fuera sino que si le diera ese toque de rellenar los espacios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En otro video que viene próximamente te voy a contar más a detalle todas las cosas que hice para el pinito de navidad y para muchas partes de mi casa porque la mayoría de las cosas yo las hice. Así que muchas de las esferas que estás viendo y los adornos que puse en este arbolito los hice yo y también los hizo mi esposo. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal y enciendas la campanita porque más videos a detalle de la decoración de este año en mi casa te lo voy a dejar en las próximas semanas. Gracias. 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 La de luces. La cual ustedes ya vieron que compré en el Chibi. No, I can't wait for the weekend Waking up next to you We'll be sharing our secrets Making dreams come true Let's have a toast for the lovers We'll tumble round in the snow And my heart's going boom, 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 boom You're so beautiful What a light Can you feel it too Let me go Girl, I won't let you go Got the stars When the sky comes alive Let's have a jolly holiday 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 Let's have a jolly holiday 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 ly 호 At least it is so beautiful As soon as I came out The là nightken running out Por amor, we'll Hubo algunas cosas, como todo, que cambié fuera de cámara o cambié fuera de cámara, como por ejemplo esta corona que está detrás de la puerta, porque al final nosotros somos los que la vemos por dentro. Y también... Y también... ¡Gracias! Y también... ¡Gracias! Y... Y... Y...